Bueno, vamos a comenzar con este directo, a ver En primera les mando un gran saludo, donde quiera que estén Voy a usar mi cuenta secundaria de Minecraft Porque no sé, creo que pasó con la principal, creo que se borró con los datos de caché Pero aquí está con mi skin Con el nombre Campesino77 Hace ya casi dos semanas Que he vuelto a este servidor de XRality Porque recuerdo que hace, ya el año pasado Tenía, o estaba en ese servidor Porque estaba en el mapa de Bolivia Pero me salí, porque tuvieron que reiniciar todo el mapa y tenía que comenzar hasta el principio Una temporada me iba muy la, el servidor Porque tenía problemas, ebook, incluso Desconfiguraciones en cuanto al número de servidor Pero bueno Ahora sí estamos de vuelta Estamos en el lobby Y aquí están los primeros cracks Un gran saludo Hola Hola Deliax y hola JLo Aquí como pueden ver estamos en el En el palacio de XRality Es en el No me acuerdo como se llama el nombre No se llama server Es como un menú principal donde Entran a todas las modalidades Y ha estado muy bueno porque tiene Bedwars, tiene minijuegos Y otras cosas más Pero vamos a lo que nos interesa Que es La mapa del mundo Mike Survival Earth Ahora sí Les digo una cosa Me encantaría poner música Pero uno nunca sabe que música está o no con copyright La anterior vez es que hice un directo de Puck Puse música que entre comillas No tenía copyright Pero sí tenía Así que Lo que me gusta de la plataforma morada Es que sí se puede poner música Incluso con copyright Pero aquí no Así que Podemos estar hablando de varias cosas Pero ahorita estoy en la mina XD ¿Se escuchan eso? Es mi familia que está en la sala Creo que se entró mi mascota Es que ahorita estoy en mi habitación Y está haciendo frío afuera La verdad está haciendo mucho, mucho frío XD Bueno, hasta mientras que construya todo esto Y esté en la mina Podemos hablar de los proyectos que tengo aquí ¿Por qué no? En este canal que ya llegó a 500 Donde A fin de mes Pienso hacer un video especial Aún no lo he planeado Porque Hace pocos días Acabo de llegar a los 500 suscriptores En este canal Que Me pareció sorprendente Porque No suelo subir muchos videos aquí Y Este canal se vivió Gracias a El meme de Chelos Chelos One Life Un edit que hice en TikTok En TikTok me lo bajaron Seguro que fueron los seguidores de Chelos Se me hizo una meme Burlándome de él Por lo que se burló de Tommy11 Pero bueno Es la segunda vez que llego a los 500 Ya había llegado antes Ya había llegado antes En mi primer canal Llamado Gatlocks Pero ahora Y ya puedo publicar Poner publicaciones en mi canal Si quieren vayan a verlo Es el del podcast Es un video muy Extenso Muy grande Donde hablo de todo Del pasado de Gatlocks Ahora si Voy a poner un paréntesis aquí Porque les voy a mostrar Todo lo que he hecho hasta ahora En dos semanas Y neta que me avisé con esto Cuando yo me avisé con algo Quiero acabar hasta terminar Hasta terminar Ya sea videojuegos Otras cosas Ahora si les muestro Esto hice en dos semanas No esto no La calle Esto ya estaba Estas son casas de otras personas Ese edificio de ahí No es mío Pero se ve muy lindo Todo esto es mío Y me dirán ¿Por qué es más grande? Porque me compré una protección Que es una protección del terreno Que te permite proteger Todo lo que hagas Por ejemplo Si otro jugador random Viene aquí Y quiere robarme un bloque No se va a poder Va a ocurrir esto Por ejemplo Miren La casa de De ese tipo Que lo hizo de madera Y yo digamos Por alguna razón Quiero acercarme Y Robarle algo Ven ahí Ahí tiene su protección Y digamos Quiero robarme esto No se va a poder ¿Ven? Está protegido Yo también tengo lo mismo Pero Con más terreno Lo que pienso hacer aquí Es un supermercado Aquí va a estar La puerta principal Quizás unas escaleras automáticas Ahí Aunque ya se ha techado Creo que va a ser aquí Hay unas tiendas Y también quería hacer un toque Tradicional Pero Para eso La verdad Que necesito mucho 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 tiempo Esta es la razón Por la cual no he estado Tan activo en YouTube Esta construcción Y es entendible Porque yo juego Una tarde Y parte de la noche Las mañanas no Porque Trabajo Y bueno Y Aquí hay una montaña Pero Este ya es de otra persona Quería romper Porque se veía Muy valvizo Pero nada Está protegido Y bueno Hola Sebas Ugu Que onda Saludos Y bienvenido A este directo Improvisado De Minecraft Estoy en el servidor Dextrality En el mapa del mundo Ahorita estoy en Bolivia A ver Quiero ver Ahorita varios bloques Se emplean aquí Por ejemplo Ahorita es el hormigón El vidrio Esta Diorita pulida Y más Según El mapa Este es el lago Creo que el lago Uruuru O el Otro lago Que está en la ciudad De Oruru Pero obviamente No se ve así Se ve mil veces Más grande Pero Háganse una idea Esta es la ciudad De Oruru Se ve Muy buenita La verdad En un momento Si quieren Tremenda construcción Si Ese Ese no lo hice yo Si quieren Vamos a ir A visitarle Lo que estoy haciendo Yo Está aquí Es el supermercado Y quizás Lo hago Una torre ahí Pero no se Depende también Como Como me gane El tiempo Pero Hasta mientras Les voy a dar Un paseo Por toda esta ciudad Aquí Estamos Los postes Un puente Tiene un nombre Muy random Este El lago En la vida real El lago Popó Se llama P Doble O P Y O Busquen Si quieren En google Lago Popó Oruro Bolivia Y ahí Le va a salir Aquí Hay una casa Un mini Casa Aquí Hay como Una especie De escultura Ah Ven Es como Si fuera Un guerrero Ahí tiene Sus Piernas Su brazo Cara Sin rostro Pero desde Su mano Sale Agua Aquí Tiene una especie De reloj Big Bang Como el de Inglaterra Ay Creo que Tapa el micrófono Ahora si Aquí Tiene el reloj Big Bang Pero En versión De oro Aquí Tenemos El edificio A ver Voy a ver De He bajado Un poco La opacidad Aquí Del Chat Y De Y De Los De mi Nombre Para que No se Note Este Este edificio Lo hizo Un tal Lucho 334 Miren Esa decoración Muy Muy Bonita La verdad Este Wey Si que Sabe Decorar Muy Bien Tengo Que Aceptar Es Muy Bonito Aquí Están Las Entradas Aquí Está La sala De Estar Un Librero Con Su Maceta Más Arriba La mayoría De los Pisos Son Similares A Esto También Tengo Que Pedir Al Admin Que Me De Una De Estas Banderitas Para Decorar También Mi Supermercado Quiero Ponder Al Inicio A Una Bandera De Bolivia Esto Se Puede Hacer Con Con El Telar Donde Se Puede Hacer Muchos Diseños Y Ya El Diseño De Todos Los Pisos Es Similar Así Que No Va Ser Tan Necesario Subir Es Casi Lo Vivo Ustedes Cómo Les ha ido En Semana Santa A Todos Los Que Son Creyentes Y No Creyentes Cómo Les Fue La IP A Ver No Sé Si Habrá Un Comando Que Me Diga La IP Exacta No Tengo Que Salir Del Servidor Pero Lo Hago No Hay Problema Si Quieres Te Muestro El IP Y Voy A Entrar Y Ahí Sacaré Un Screenshot Si Quieren Entrar Al Servidor Hay Todos Los Países Hay México Hay España Hay Todos Todos Los Países Ahí Saquen Una Captura Para Si Quieren Jugar Y Quieren Unirse A Bolivia Solo Dígame Es La Semana Mayor Osea Todo Bien Padre Dice Que Bueno Me Alegro Había La Caja De Chicles Ahí Dónde Está No Ahora Si Igual Hay Vacaciones Aquí Mini Vacaciones Aquí También Nos vimos beneficiados Porque Era feriado Largo Ya Que Hoy Es el Aniversario De Mi Ciudad Y Pasaron El Feriado Un Día Antes Así Que Todo Bien La Verdad Me Encantaría Poner Música Como Si Quieren Seguirme Es el Mismo Nombre Trombax Así En Twitch Ahí Si Hago Directos Con Música Esperen Esperen Un rato Ahorita lo principal es Rellenar Es un poco tedioso Rellenar Pero Ahorita Tengo Un plan Tiene Hacer una Cruz De Diorita En los puntos Medios O sea En la mitad De Ven Esa Cruz Esa es de Ahí Arriba Quiero Rellenar Hasta Llegar A Las Ventanas Y Luego Ya Empezar A Subir Eso Es Lo Único Malo Del Minecraft Que Es Medio Tedioso Pero Hay Otros Juegos Donde Ya Directamente Puedes Poner Un Piso O A veces Dos Es Más Sencillo La Verdad Que Si Y También Creo Que Está Más Optimizado Y Hay Que Decirlo La Plataforma Morada Está Mucho Más Adelantada En Directos O sea Tiene Un Sistema Mucho Más Parte De Complejo Mucho Más Completo Para Ser Directos Porque Youtube Ya No Tanto Que Se Crió Con Música Buena Y Con Copyright Como DVD Si O sea Twitch No Es Tan Fastidioso Como Eso Yo Prefiero Decirle Plataforma Morada No Se Mejor A Ver Un Poco De A A Ver Les Hago Una Pregunta Por La Noche Quieren Que Vaya A A A A Aplanar El Terreno Por Ahí Cazando Monstruos Si Es Que Hay O Quieren Que Vaya A La Mina Si Dime Jlow Que Quieres JG O Solo J A A A Se Medio Oscuro Aquí Quiero Poner Una Línea Cuidado Que Te Caigas Así Aquí Tengo Que Poner Hormigón Armado Y Para 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 Sostenga Bien Esto Muchos Dirán Porque Lo Pongo En El Piso Pero Voy a Poner Una Alfombra Para Que No Se Note Yo Voto Que Si Ahí Las Opciones Son Dos Ir Aplanar Terreno Por Ahí Matando Monstruos O Ir A La Mina Porque Obviamente Aquí Hay Una Cosa Que No Dije Se Puede Ganar Dinero También O sea Tienes Trabajos Y Ganas Dinero Para Monedas Para Para Comprarte Algunas Cosas Ve A La Mina Ok Déjeme Poner Un Poco Esto Aquí Un Dos Tres Aquí Ya Al Principio Recuerdo Las Primeras Veces Que Entraba Servidores De Minecraft No Lo Entendía Para Nada Porque Aparte De Poner Bloques Hay Que Conseguir Comida O Incluso Cuando Vas A Los Las Primeras Que Vas A Los Servidores Tienes Que Usar Comandos Como El Que Acabo De Usar Me Tener Tele Transporte A Mi Casa Niño Zombie Niño Zombie No Vieron Como Corrió Desde Allá Muy Rápido Muy Rápido Bueno Ya Lo Mate Ya Como Decía Al principio Es Complicado Usar Los Comandos Pero Luego Ya Es Más Sencillo Quiero Dejar Aquí Algo A Ver Esto También Piedra De A De A Este Igual También Esto O Dejar Ya Para Tener Más Espacio También Aquí Creo Que Hay Más A Ver Esto Para Poder Minar Y Tener Espacio Prefiero PHP Gracias PHP Ese Si No Lo Entendí Ahora Si Hice Una Gran Mina Todo Esto Lo Hice Con Un Pico Especial Que Me Compre Ay Casi Me Caigo Me Trae Recuerdo Minecraft Pocket Edition Yo La Verdad Me 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 Acostumbre Más A La La Versión De Bedrock Aquí En Móvil Que La De Java O sea Lo Jueba Más Aquí También Tenía Minecraft Mi PC Pero Era Un Poco Más Lento No Estaba Tan Acostumbrado Lo Que Si Es Que Si En PC Tiene Muchos Más Mods Y Otras Opciones Pero Prefiere La Versión Bedrock Aquí Estaba Haciendo Una Mina Esa Luz Igual Puedo Usar Piedra Brillante Porque Hay Mucho De Piedra Brillante Eso Estuvo Cerca Si Aunque No Es Tan Alto Pero Igual Ah Ya Se Que Necesito Necesito De Ahorita En su Estado Puro Para Luego Hacerlo Pulido Está Más Abajo A ver Que Hay Aquí No Sigo Bajando Y Sigo Hay Mucho Eso Es Lo Que Necesito Es Más Para Poner En El Centro Y Partes Del Del Supermercado El Piso Y Bueno De Que Quieren Charlar Cracks Mientras Que Este Minando De De O De 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 después de un momento voy a ir a bedwars para ver si puede jugar con un pvp contra un wey o en equipos pero más rato, quiero agarrarme harta de ahorita aquí hay harta, esta pero medio oscura así que voy a meter el brillo me apareció en mi propia notificación ojalá youtube así avisara a todos los que ven hay días donde youtube se re buguea porque hay días donde si avisa a los suscriptores de que ha subido video directo o incluso una publicación y hay veces que no avisa y lo más raro es que a veces la importancia de publicaciones que no tienen relevancia o no es importante como ha estado a partir de la semana mayor está todo tranquilo, bien lo único malo es el frío creo que me desfrio un poco pero después de eso todo bien comí un plato que se llama queso humacha que se hace con queso con con otras verduras no me acuerdo cuál más no tengo la receta pero si tiene una hay una verdura que tiene similitud con la arveja pero es así en forma de de cerebrito o como habichuela no me acuerdo ahorita el nombre creo que se llama haba haba, queso con un ahogado así es similar a este queso humacha me gustó pues hay otro plato que se llama carbonada que es con zapallo también lasaña pero eso creo que lo ha preparado mi tía anda igual y más en la noche baja la madera de temperatura y 10V hasta 92 ah, tú te refieres a los grados Fahrenheit aquí no usamos el sistema de grados Fahrenheit puro, solo centígrados un momento voy a bajar esto ya y bueno aquí la tradición es que también se va a la iglesia a rezar y todo eso también se en cuanto a la gastronomía no se puede comer carne pero si se come carne blanca como pescado aquí el pescado es muy caro justo al ir a la casa de mi tía está hablé con el con el taxista bueno mi papá habló con el taxista y le dijo de que el pescado voló de que quería comprar pero consiguió pero a un precio muy elevado 40 bolivianos que así un equivalente es como a ver como 6 dólares un pescado a 6 dólares pero también no es de un tamaño gigante es un tamaño normal para que se hagan una idea a 7 dólares es muy caro que por lo general debería estar a a 3 o 3 dólares y medio así para que se hagan una idea porque aquí un dólar equivale a 7 bolivianos por eso andamos todos enfermos aquí solo comieron un platillo de habas no yo no comí un platillo con habas o sea tiene también queso habas creo que una especie de salsa también otra verdura también es rico y la carbonada es con zapallo con queso también también comimos choclo o sea mazorcas hervidas después lasaña pero no tenía carne creo que tenía queso fideo y algo más no me acuerdo y empanadas de papa con con salsa es que cada uno hizo un plato y comimos así yo la verdad soy lleno no quiero comer nada no les pasa que a veces cuando hace mucho frío no les da ganas de hacer nada incluso las tareas o proyectos o lo que sea nada rojera el clima no ayuda acá también se va acá también se va así como es todo para ser honestos yo no soy así católico o sea al 100% porque vengo de una familia católica y sí respeto todas las tradiciones que hacen y también yo por respeto no como carne pero solo por hoy nomás ni que fuera tampoco la gran cosa incluso hay días que no son semana santa donde a mi familia se le antoja no comer carne o haciendo un revuelto o bocaditos de zanahoria porque sea cual sea la comida mucho aburre por ejemplo si un día comes carne otro día también carne o un guiso de carne te aburre hay que variar también lo que uno come a ver 7 8 hay un dato también que muchas personas tampoco no lo dicen o es un poco tabú también de que un gran porcentaje de los países creyentes creen en Dios o una parte no todos claro pero una parte de los países que son más religiosos su índice de de pobreza es mediano o a veces alto yo no digo que creer está mal lo que no estoy de acuerdo es la idolatría digamos y también la hipocresía o sea en este mundo hay que ser sinceros tremenda reflexión xd mientras agarraba y r bruto bueno cuánto falta tengo aquí 60 hay 4 más y me voy 2 3 4 ya así me voy a quemar todo lo que tengo ya voy a hacer espacio aquí yo soy creyente católico pero hay muchas cosas ridículas que la iglesia se impone yo digo que no soy para creérmelo yo digo que sí igual o sea en toda religión siempre tienes un lado oscuro malo y a veces tienes reglas que en el mundo actual no tienen sentido o cosas demasiado anticuadas como para ponerlas en práctica así y también no hago no hago esas cosas pero veo gente que aún en pleno siglo 21 2022 lo sigue haciendo pero bueno cada quien ahora sí esto aquí esto aquí un poco más esto lo voy a es lo único malo del hormigón es que tienes que ponerlo en agua para que se endure porque ahorita está en un estado de arena como de arena y si o si tienes que poner en contacto con agua para que se haga duro ya ahora sí les hago una pregunta ¿pepsi o coca cola? a tu comentario José le digo por dos hola Jairo buenas ya también otra cosa que antes se veía es que mucha gente desprestigiaba los speedruns de minecraft porque decían nada está en creativo y lo puso puso un edit para que parezca en 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 su en su supervivencia pero bueno aquí está todo real xd bueno Jairo aquí dice que prefiere la pepsi pepsi 1 por ahora es la mini encuesta que digo pepsi 1 coca cola 0 pepsi 1 coca cola 1 a mí me gusta ambos pero obviamente coca cola me gusta más ya a ver lo que lo que tengo que rellenar si es aquí el vidrio para que no se vea tan caído es un diseño que he estado pensando no sé creo que dice hasta completo a ver para rellenar aquí ahora ya sé tengo un patrón aquí aquí me equivoqué era uno menos también aquí aunque eso ya es con otro vidrio creo que aquí pondría uno más pregunta ustedes ven o veían los simpson ahí se como aquí nueve ya recuerdas aquellos momentos con daniel 72 daniel 72 no me suena mucho daniel 72 no bueno por este lado de sudamérica es muy muy popular los simpson la verdad sobre todo bolivia creo que los fanáticos bolivianos son junto con los fanáticos argentinos son los más más grandes fans de de simpson bueno mexico no se que atrás también creo que cuando tenga más más tiempo vamos a reaccionar a comerciales random de todo de latam y ahí van a ver una noticia que se dio aquí hace mucho tiempo tiene que ver con simpson el contexto es de que hace creo que ya seis años o en el 2015 creo que fue así les digo el contexto aquí en bolivia hay un hay un canal que se llama calle digo un canal se llama unitel donde transmiten los simpson pero por cuestiones de de horario hubo otro programa donde hacía un choque de horarios donde tenía que dar había un programa llamado calle siete era un equipo rojo equipo azul que hacían retos físicos competencias y todo eso en lo personal no me gusta este tipo de contenido pero lo malo es que cambiaron los horarios y dejaron el programa de calle siete y quitándole los simpson su tanda de dos horas para que solo sea una y aquí Bolivia como es de costumbre se hizo una marcha muchos fanáticos marcharon para que un itel regrese al horario habitual de los simpson es tremenda esa marcha es histórica inclusive creo que el video lo vio Matt Groening el creador de los simpson para que para que un itel haga algo pero al final como son las televisoras de de ambiciosas no no quisieron dejar los simpson y se mantuvieron con el horario de calle siete literal Bolivia y muchos fanáticos hicieron una marcha para que los simpson vuelvan a televisión creo que fue 2014 porque en esos tiempos tampoco el internet no estaba tan no tenía un auge tan grande como lo tiene ahora aquí el internet explotó así literal hablando en todos redes sociales servidores videojuegos así en todo a partir del 2015 en serio literal Bolivia hizo una marcha para que los simpson vuelvan a la televisión y en serio ya vamos a reaccionar a esos comerciales en otro directo en serio Bolivia solo solo te digo que Bolivia arregla todo con marchas ay no a ver déjame calcular aquí dos tres cuatro cinco seis aquí aquí es muy común las marchas sobre todo en la ciudad de la paz santa cruz y cochabamba siempre 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 va a haber una marcha es el pan de cada día hay marchas por ejemplo marchas por estudiantes o por los maestros no nos dan un buen salario lunes marcha miércoles marcha por los trabajadores los de textiles digamos marcha jueves marcha marcha y así la verdad que sí pero algo positivo si se podría decir es que estos últimos años las marchas ya no son tan fuertes como antes excepto por los conflictos del 2019 aquí en Bolivia que estuvo fatal en mi ciudad no hubo transporte por más por 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 dos semanas no hubo transporte público e incluso ni siquiera taxis porque apoyaban para que X presidente se vaya pero no hubo ni taxis ni transporte público pero bueno estos últimos años tampoco para mí por el COVID no hubo tantas marchas así de carácter fuerte marchas pacíficas donde se marcha se grita se toma fotos se vira la noticia pero no al punto de ya vandalismo eso ya no porque para que hacer un vandalismo absurdo en peor problemas te metes así que no últimamente ya no es tanto así pero hubo una época donde las marchas si o si tenía que haber heridos pero no es para estar orgulloso es para preocuparse era la época de los 80 donde había marchas para todo había marchas para todo a ver déjenme calcular un momento ahí está pero bueno ¿por qué hablamos de política? estaba hablando de los Simpsons y ya me pasé a política XD ah bueno ya que estoy aquí me voy a quejar de algo hablando de videojuegos casi me caigo les hago una pregunta ¿no les choca a la gente que grita en exceso cuando juega? hoy día medio que me pasó eso es que no es por ser así oh criticón pero bueno hay que decirlo mis primos estaban jugando Free Fire y está bien o sea pueden gritar por por cualquier juego pero no al extremo de de sobre de sobre gritar así oh mira le he matado déjale en pic déjale en pic disparale disparale y eso pasaría en cualquier juego y ahorita lo que criticaría son los que gritan demasiado en una partida ya sea de COD incluso de Minecraft o lo que sea no me gustan los gamers que gritan en cualquier juego no me gusta o sea tremenda exageración por ejemplo oh te mate te mate o era que le dispares aquí o esto o lo otro no demasiado exagerado me parece lo digo por los que gritan demasiado así o sea gritar quien lo gritó jugando todos gritaron pero ya que grite todo el tiempo que se emocione que grite es que está bien molesto mejor si no les pagan bien hagan buena toma de estado hay menos pero yo lo que menos me gusta son los exagerados y mentecatos claro en todo sentido a nadie le gusta ya sea en YouTube o cualquier cosa a nadie les gusta por un jueguito así no hay necesidad de gritar tanto así ahora si uy casi me caigo ya hasta allá y un poco más creo que sea hasta aquí escuchan un poco el audio de la novela por fin está amaneciendo esa noche a veces las noches en este servidor son muy lentas no sé por qué y el día dura muy poquito hasta ahí a ver hasta aquí ya así voy a soltar ahora sí ah ya sé que puedo hacer aquí saben termino de colocar toda la diorita que tengo creo que solo eso esto más termino de colocar la diorita y me voy a best wars la verdad que sí sí va tomando forma ya poco a poco voy a estar subiendo más directos o un directo por semana estaría bien mostrando cómo va el proyecto así se va a ver toda la evolución en directo estaría padre sí voy a hacerlo todos los viernes a las 8 8pm hora Bolivia 6pm hora México ahora sí todos los todos los viernes voy a mostrar el progreso de esto a mí lo que más me gusta de Minecraft es construir y aplanar terrenos y también voy a matar algunos zombies pero lo que más me gusta es construir hay otras personas que tienen otro tipo de de gusto a otros les gusta construir a otros les gusta matar a otros les gusta hacer pociones a otros incluso también me cuentan que cuando minan y cuando tienen sus objetos y cuando encuentran una aldea ya no construyen nada directamente matan a todos los aldeanos o se quedan con uno o un par y ahí mismo hacen su base pero bueno cada quien ahorita el objetivo principal es hacer un supermercado pero un segundo objetivo sería superar a las torres de ahí ya revisé los bloques y no es no sería tan alto como para que sobresalga pero si sería ancho y se notaría más no saquen clip de esto xd si fuera twitch ya alguno de ustedes sacaría clip porque hay una esa opción de sacar clip del directo y se puede compartir xd la cuestión de que va a superar a la torre de ahí necesito comer what the fuck me he quedado sin comida sin nutrientes ahora si más veloz cuánto falta poquito de horita no ya la voy a rellenar hay streamers en México que que bueno la gran mayoría cambio de tema hay algo más importante hay un meme que prácticamente es la vida real youtuber popular llega a un millón de suscriptores y abajo creo que sale creo que me mudaré ahí dice ahí el logo de twitch y es realidad porque muchos youtubers que yo veía así de adolescente el rubius hola soy germán hola soy germán auronplay dross fernan flow el gran fernan flow toditos toditos se han ido a twitch toditos se fueron ahí y están casi 24 7 creo que rubius hace un directo donde está por 5 6 horas o a veces 4 literal yo no podría lo máximo que he hecho en un directo y que bueno estaba documentado 3 horas y me costó bastante fue el directo más largo que he hecho alguna vez en alguna red social fue en youtube pero en un punto de la hora de la hora y 40 minutos tuve que hacerme café la verdad no aguantaba tanto mirar a la pantalla y la verdad el directo no vale la pena en el sentido de calidad porque lo grabé con mi j2 prime y la luz de foco es horrible parece parece celular le queda muy feo pero si lo logré logré estar 3 horas en directo hay momentos también que hablé sobre la lucha libre creo que insulté a un luchador no muy rando pero bueno ahí va tomando forma el supermercado se ve muy bonito ahí vemos una vista desde el lago tuve que pedir premiso al staff para que me dejaran hacer aquí te pasas si pero bueno lo bueno de ese directo es que no no hablé tampoco muchas malas palabras lo único malo es que me detectó el copyright en dos canciones pero nada nada malo ahí nos subimos a la montaña va a sobresalir ese supermercado voy a tener que hacer una casa aquí o voy a decirle a alguien que ponga su casa aquí y casas alrededor para que se note bien también para que esta ciudad crezca si se ve bonito ya vámonos a Bed Wars esperamos un ratito voy a hacer una pequeña pausa ay Gracias. 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 Estoy usando bombas, poniendo camas para también que exploten. El objetivo es agarrar una bandera e ir al lado contrario de tu oponente. Pero antes de eso, van a verme a hacer un tutorial de como hacer un sandwich de queso. Van a ver mis manos, pero va a estar muteado. Y posiblemente les haga un clip para mi canal, ¿ok? Dejen, pongo la cámara un momento. Obviamente muteado Porque ahorita en la sala está dando Un programa de Televisa Y no quiero que me moleste el copyright Ahora sí Nada Es que ahorita están viendo aquí el programa de Televisa Y si salgo y Lo detecta el audio Televisa ha bloqueado tu directo Ahorita aquí están viendo Una telenovela y no voy a poner audio Pero sí van a ver la cámara Ok Ahora sí Hostia la cámara frontal A ver Al parecer no se puede poner No se puede No se puede No se puede poner 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 Ese gato, no se si se escucha Esta rascando aquí la Deliax me pregunto algo, 69 o 4 WTF Ya, también se escucha en esta canción, yo se vuelvo Ya, también se escucha en esta canción, yo se escucha en esta canción ¡Ay, sí, sí! ¡Gracias! 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 hola hola se escucha hola 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 hasta mientras veamos el video de este relaxing gameplay de infinite drift a ver mientras que como se escucha o no se escucha hola 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí chicos, estoy de regreso Aunque creo que... Voy a poner el modo escudo La mancha es que cambie WTF ¿Qué se escucha a lo lejos? Déjenme un momento, a ver Voy a compartir algo ¿Qué se escucha a todos los otros? ¿Qué se escucha a todos los libros? ¿Qué se escucha a todos los libros? Un año 2008-2004 Gracias. Gracias. Volvamos al servidor de Bolivia, pero esta vez voy a ir un rato al modo de PetWars y vamos a ir al modo de PetWars en este servidor y vamos a ver a quién se puede enfrentar. A veces que hay equipos de 3 o 1 vs 1. Veamos primero. Ahora sí. Gracias. Gracias. Ahora sí, voy. Vayamos a Bedwars un momento Skyblock ¿Dónde está Bedwars? Ah, este es Esperen que cargo un momento Qué raro Ya empezó a buguearse Miren esa caja Se re bugueó Fija que es por el directo Otra vez Miren esa caja ¿Qué pasó? Se re bugueó A ver, voy a salir un cacho de este servidor No sé qué pasó Mejor vuelvo al servidor A ver, el de la tierra Bueno, no se puede entrar Vamos a mi mundo Este mundo es en creativo Así para acelerar el proceso Estaba haciendo aquí una guerra de mobs El evocador A ver Quiero ver Quiero ver que un pelín con un gole Qué profunda No, se lo van a matar Son muchos Ya se murió Creo que ya había puesto Puse más golems ¿Para qué no? Miren la guerra Que están haciendo aquí Ya mataron a muchos esqueletos No me gusta ese sonido Es del ghast Nada, mejor voy a mi casa Vamos a hacer portal A ver, a ver A ver Ahí está Sí, me voy a mi casa Mejor Estaba volumen al máximo No Al, a ver No sé dónde mete el transporte No puede ser De rayos me habré ido Creo que fue un pueblo Que destruí Puse un ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? No me deja avanzar Qué raro Ahora sí Lo malo es que no recuerdo Dónde rayos está la ciudad Creo que ya valiqué eso No No recuerdo Dónde rayos Estará la ciudad Aunque Podría verlo Desde Desde una captura Pero me Creo que ya sé dónde estoy A ver Esta montaña Me suena No creo que sea la misma O sí A ver Es que detrás de la montaña Ya es más pasto Y de ahí ya viene la ciudad Pero Viendo cómo está No es Esta es otra montaña A ver A ver Esperamos que carguen los chunks Ahí está el césped Si ve indicio de algo Creo que sí llegué Uy no Ni de cerca Este es un pueblito nuevo Nunca había llegado aquí Wow Se ve chulito Nomás ¿Por qué les gusta Construir En terrenos Bien 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 Inestables A visitar No hay nadie A ver Poner unos cuantos Aldeanos A ver Acá está Súper vacío Uy Zumbis Bueno Y con la ayuda Uy no Ya está viendo el som Puch Se van a matar a uno Según lo que recuerdo La ciudad estaba en el Coordenada 400 Y no sé qué más Tendré que revisar Esa captura Así llego más rápido A ver A ver Justo que le hice Un screenshot Hace días Sobre Mi ciudad A ver ¿Dónde está? Aquí está Ah no Nada que ver Es 40 123 0 Ahora sí 40 123 0 Está por allá Tengo que llegar De menos 600 Hasta Hasta el 0 0 0 Si va a ser Tardado No hay poción De velocidad A ver Creo que sí Hay A ver Vaya más Gros Agua Litros Poción Mundana Rara Visión Nocturna Salto Salto Antifuga Rapidez Velocidad 2 Ah Esta es No parece más Velocidad Ahora sí WTF Esto necesito Un toque De golem Qué Qué raro Que no se puedan Hacer golems A ver A ver Otra vez Muy raro Por bueno Mejor me voy A mi ciudad 40 23 0 Por el lado Falta mucho 40 23 0 Ya llegué Al 0 Uff Esta torre Se ve muy buena A ver Está bien 0 Ya está La primera Es por de nada 40 Es hacia atrás O sea Hacia aquí Una vez Llegando Ahí Allá Va a ser Más fácil 40 23 0 40 40 Mejor esto Tomo Para que sea Más claro Ya está Sí Ya me doy cuenta Aquí cuando Aplano Y llegué Lo Voy a poner unos cuantos aldeanos Para que convivan A ver un momento, ¿cuánto llevamos de directo? What the fuck, una hora con 40 Guay Harto tiempo la verdad Pero nada Yo lo hago para divertirme No lo hago por las visitas Como diría Residente Esto lo hago Para divertirme Miren la Xbox Aún no sé qué puede ser esto Creo que lo más aceptable Así hablando de qué utilidad se le puede dar a este edificio Puede ser un café internet O un lugar donde jóvenes puedan venir a jugar aquí a sus juegos Un ciber Un ciber con PCs de la NASA Puede ser aquí tres PCs Luego el segundo piso también También con PS4 Sí Buena idea Esta casa igual se ve muy bonita Eso sí, si tengo que terminar Es un colegio Lo único malo Es que las aulas son muy pequeñas Pero fuera de eso Se ve bien nomás A ver Por ejemplo A ver Aquí está la puerta Voy a poner aquí una especie de pizarra Primero una puerta A ver ¿Cuál puede ser? A ver A ver Esto Y un cuadro también Para poner Algún O sea Simulando una pizarra Soy omelo chino Soy como omelo Pelomelo chino Yo no muero Solo me hago más fuerte Quiste No Alta calavera Quiste No No Quiero decir más o menos una Medio larga Para que se note O sea Simulando una pizarra Creo que esa era Era muy buena A ver No No Tampoco No A ver aquí arriba No Está perfecta Está Con unas cuantas A los lados No Hay largas también Una de esas largas No Creo que sí Está bien Digamos Aquí están los alumnos Y ahí está la maestra Una mesita aquí Ya que Que vean eso Una diapositiva Están los cerdos Y aquí Ahora el golem Está en guerra Al empezar El día El 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 zombie Y el golem Ya están en guerra Pero el zombie Más inteligente Se fue al techo Creo que esa construcción La dejaba a medias A ver No sé si tengo Sus bloques Así tengo El restito de aquí O melo chino A ver No quisiera ponerle ventanas Como que ya aburre Ese diseño Así que mejor Mejor le pongo Estos De mismo color Estos tablones delgados Creo que serían A ver ¿Cuál sería? Estos tabloncillos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que raro No puedo encontrar Creo que está En mis narices Y no logro distinguir No Tampoco Ah Sí, sí, sí Es esto No, no, no Esto es A ver Podría poner esto aquí 40 esta 123.0, creo que es mas arriba algo para que se note en el screenshot que le voy a hacer porque pienso terminar de directo y ya la batería está muy baja para que se note un poquito la diferencia voy a llenar un poco las calles y los cimientos de una casa a ver este y listo, porque ya es tarde tambien a ver donde sería, eso va a ser una avenida así que no aquí aquí puede ser, aunque no ese es el patio de esta casa mejor aquí osea que el comienzo sea aquí y ya para el final así va a ser el que ser bueno y a la noche a la noche a la noche al final Gracias. 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 Gracias.